Si nos enfocamos ahora en los estudios que ha habido de Colocolo, en un comienzo nos decían que existían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subespecies de gato Colocolo, de leopardos Colocolo, hasta los años 90. Sin embargo, un estudio más reciente que es el que se ve a la izquierda inferior, en 1994, dijeron, no, vamos a agregar tres subespecies más y además vamos a catalogarlos como tres especies diferentes. De esas tres especies diferentes vendrían siendo hacia la zona más norte de Latinoamérica, como leopardos pajeros. Después, seguimos con ese endemismo de la zona central de Chile con el leopardos Colocolo y finalmente en Argentina y la zona austral de Chile con el leopardos Bracatus. Ahora, por otro lado, estudios aún más recientes dijeron, no, quizás los estudios fueron avanzando y llegaron a esta otra conclusión, que sí existía esta diferencia, pero existían dos subespecies, perdón, dos especies diferentes en las cuales vamos a llamarla a las de más del norte como leopardos Bracatus y a las del sur como leopardos Colocolo. Es así la sistemática, puede ir variando mucho, justamente porque los estudios, los avances y la información que está disponible puede ir variando y puede ir mejorando. Ahora, yo creo que todos quedamos como ese gato así, porque a las 11 de la noche me llegó este estudio, que es el más nuevo que hay, el más completo, en donde nos dice finalmente que lo que se había dicho anteriormente no estaba tan acertado y merecía ser redefinido todo esto. Este estudio hace un enfoque mucho más integrativo del complejo de leopardos Colocolo A modo de resumen, este estudio lo que hizo fue recopilar osamentas y pieles de diferentes museos, ya sea por toda América, comparó tamaños de los cráneos, morfologías, colores de pelaje, todo con el mayor detalle posible y además hizo estudios moleculares para saber si es que existían cambios o diferencias a niveles más específicos. Entonces, eso nos llevó a conocer la clasificación actual del leopardos Colocolo con cinco especies completamente diferentes entre sí. Por un lado, aún mantenemos ese endemismo del leopardos Colocolo en la zona central de Chile, pero ahora tenemos que en la zona norte, hacia Perú, Ecuador y zona norte de Chile y Argentina, vamos a encontrarlo como leopardos Carlepi, por otro lado vamos a tener hacia el sur de Chile y casi toda Argentina leopardos Pajeros, por otro lado hacia Brasil, Paraguay, un poco de Bolívar, vamos a tener al leopardos Bracatus y finalmente el grupo 5 leopardos Munoay en el sector más de Uruguay y Brasil y parte de Argentina.